Muy buenas otra vez Hoy ha sido el día de los paquetes Se ve que los han guardado en una esquina Ahí en correos hasta que me los han dado Uno de ellos han bailado encima de él Y aquí tengo otro Que también tenía que llegarme Este es de la Store de Nisa Así ya más o menos Hacéis una idea de cuál puede ser Vamos a quitar el papel Que no moleste Y que nos encontramos Nos han dado una pegatina Que chula Vamos a dejarla por aquí Y vamos a ver esto Súper bien envuelto Vamos a dejar la caja por aquí Vamos despacito A ver que nos encontramos Que vemos dos paquetes aquí Dos Esto a ver que es No sé si abrirlo Este será el póster No sé si dejarlo para el final Porque yo para cerrarlo Yo soy un caos Vamos a ver El póster es Tocho Al tanto es tocho Para que os hagáis una idea ¿Ves? Esto es lo que decía yo Pinta de que es grande La poneme de bebé Si es que con una mano es muy difícil A ver Manos mágicas Despacito Despacito Esto es lo que no me gusta Esto es lo que no me gusta Como veis es un tocho póster Muy bonito Es que me da mucho miedo Tocar estas cosas Se puede decir que soy muy malazas A ver Vamos a bajar otra de la cámara Y vamos a seguir con el juego Después de haberme hecho ahí un caos Vamos a ver Tenemos aquí El Dane of Eternity Tokitutowa Creo que se dice así ¿Eh? ¿Qué iba a decir más? En edición limitada O coleccionista Ahí vemos Que viene Bueno Espérate Ahí vemos que viene el juego Supuestamente el libro de arte Y la banda sonora Que ahora veremos Por detrás el diseño también es muy chulo Por aquí que pone Miss Nanko Bandai Por arriba esto Y me falta este lado La caja está muy bien presentada Vamos a hacer Despacito Ahí estamos Vamos a sacarlo poco a poco Aquí tenemos La banda sonora Creo que está precintada Ah Espera un momentillo Ahora Uy Se le quita el plástico Es uno de esos plásticos Morroñeros Morroñerísimos Ahí Casi lo tenemos Es que se niega a quitarse Por esto la podéis ver el disco Que es precioso Ahí vemos Ahí vemos Se ve bien, ¿no? Que son nueve Canciones Vamos a dejar el disco por ahí Una presentación muy chula Aquí está el libro De arte No es que sea muy gordo Tampoco es muy pequeño Vamos a verlo Este es de los que hay que usar Lado humano Porque si no, no se ve Vamos a ver si hago el apaño La cámara no se me quiere suicidar Ahí Tengo una idea Ahí no sé si se verá mejor Aunque la cámara se me resiste a agarrarse Se ve bien, ¿no? Sí Ahí viene Con las pequeñas Partes de texto El libro está muy chulo Yo no sé si el que ha llegado aquí Para que daban con las reservas Es el mismo Creo que era de tapa blanda Que daban aquí No lo sé Porque no lo he visto todavía En ningún lado Ahí podemos ver Muy bonito Hasta los ojos De De las protagonistas El dragoncito Esto yo no sé quiénes son Esto no lo sé Ya los iremos descubriendo Y el final Muy chulo El libro No tiene nada por el lateral Vamos a dejarlo ahí Y ya por último Lo que es el juego, claro Versión americana Ahí lo veis Todo Vamos a abrirlo El disco Se me ha suelto Ahí vemos La presentación del disco Y el juego Vamos a ver Ahí el manual Un manual decente En blanco y negro Por lo que estoy viendo Bueno es en inglés Y en francés El manual Como veis ahí Manual Vamos a decir Tocho Pero contar solo con la mitad Porque la otra mitad Es en francés Y eso es la edición Coleccionista o limitada De Time of Eternity Que ya está votado En la Nice Store Vamos a ponerle ahí Y me ha llegado En menos de una semana Fue enviado Creo que fue el sábado Y ya lo he recibido Le envían por Por Con tracking Iba a decir por correo privado Pero no Lo envían por Por correos Con seguimiento Pero Cuando llega aquí No requiere firma Vale Y nada Espero que os haya gustado Y voy a hacer el siguiente vídeo ¡Gracias!